Bueno, lo que proponemos con el equipo de trabajo de la dirección es trabajar en realidad con las personas con discapacidad, esto que tiene que ver con lo que vos decías, la vida independiente y la vida autónoma. No queremos quedarnos en el espacio solo recreativo, sino por ahí trabajar con ellos lo que tiene que ver las actividades de la vida diaria, el autovalimiento, el uso del transporte público y todo lo que tiene que ver con una vida normalizada. Lo que estamos haciendo es entrevistando a las familias de los concurrentes, conociendo también las expectativas que tiene la familia con respecto al programa y comentarles cuál es el objetivo que queremos buscar con este cambio y trabajar otras cuestiones en conjunto con ellos. Hemos estado entrevistando a las familias con las medidas que corresponden y bueno, con los concurrentes del año pasado hemos estado trabajando de manera virtual. La idea es retomar, ya de a poco todo está volviendo a la normalidad, entonces la idea es retomar dentro de poco tiempo la actividad presa. La verdad que hemos tenido buena recepción de las familias, aún no hemos terminado las entrevistas, son 22 concurrentes del año pasado que vienen asistiendo al programa. La idea con esta convocatoria también es que se acerquen más personas, que conozcan el programa y contarles el objetivo y las líneas de trabajo que nos proponemos en esta nueva gestión. ¿Y cómo se implementaría esto de fomentar la vida independiente? Que me imagino debe ser paso a paso con muchas instancias por superar, porque muchas veces es complejo, traumático si se quiere. Sí, por eso en el primer tramo la idea es un poco tener un panorama, un diagnóstico también de la singularidad de cada uno de los participantes, porque no todas las personas tienen las mismas características. Entonces a partir de eso es la idea de diseñar un plan, caso por caso, pero sí respetando esas singularidades. Y en función de eso ir avanzando en cuestiones que los atraviesan, aunque puedan ser comunes, con un grupo, a lo mejor no con la totalidad, pero con un grupo reducido se trabaja determinado taller o determinada actividad, como para ir cumpliendo objetivos a corto plazo. Porque la familia también muchas veces presenta temores, durante muchos años han permanecido funcionando de una manera, entonces de repente empezar a pensar en que sus hijos puedan desenvolverse de otra forma, también implica una movilización para ellos. Entonces también hay que acompañar eso. Por eso es que también articulamos con otras áreas dentro de nuestra secretaría y también, por qué no, del sector privado, en la cual podamos ver estas posibilidades de formación y luego también de inclusión laboral. ¡Gracias!